Al parecer en un intento de hurto, un hombre resultó herido en horas de la mañana en la Comuna 7. Posteriormente las autoridades capturaron a un sujeto. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en inmediaciones del barrio Pablo Acuña, cuando fue abordado por un sujeto que al intentar despojarlo de sus pertenencias le ocasionó una herida con arma de fuego en una pierna y una contusión en la cabeza, por lo que el hombre fue trasladado a un centro asistencial. En una rápida y oportuna reacción de nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en coordinación con nuestro grupo de apoyo de Unipol, logramos la captura de un integrante de un grupo de delincuencia común organizada, conocido con el alias de Macancán. Esta persona es capturada en jurisdicción del barrio Pablo Acuña, de acá de la Comuna 7, momentos después de que nos hieren a una persona al momento de cometerle un ilícito de hurto. En una rápida acción por parte de las autoridades lograron la captura de un hombre que se movilizaba en una motocicleta marca FZ y tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver y cartuchos para la misma. En la reacción rápida se logra la captura de este sujeto, la incautación de un arma de fuego tipo revólver, cuatro cartuchos para el mismo y la inmovilización de una motocicleta. No paramos en contra de la delincuencia, en lo corrido del presente año llevamos más de 65 armas de fuego incautadas por nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante. El hoy capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que le definan su situación judicial.